Bueno, tenemos los reportes oficiales del Servicio Geológico, donde nos ha activado, nos ha cambiado de alerta naranja-roja, donde ya se sienten efectos de lo que es una erupción y de lo que es el impacto que da en algunas zonas de incluencia, especialmente la zona alta de la amenaza volcánica, especialmente en el municipio de Cajamarca y en la zona rural de Ibagué. Pero igualmente se ha hecho todo un proceso de activación de las salas, la sala nacional, la sala departamental, un puesto de mando unificado y 10 salas de mando, que son salas de crisis en los municipios de influencia que son 11. ¿Qué municipios son? Entonces nosotros tenemos influencia en la parte alta está la zona de Ibagué y Cajamarca. La parte baja está el Guamu, Rovira, San Luis, Valle del San Juan, Coelho, Espinal, Flandes y Suárez. Esta activación nos da nosotros la posibilidad de tener en tiempo real el recorrido de lo que genera una erupción del volcán. Se ha hecho evaluación de la movilización del personal y eso es importante. Tanto la movilización de la parte logística, son más de 600 miembros del sistema trabajando en el proceso. ¿De qué entidades? De las fuerzas militares que es el ejército, la armada, la fuerza aérea, la policía nacional, la Cruz Roja, la defensa civil, los bomberos y los consejos departamentales uníparas de ayuda de riesgo y la unidad nacional de riesgo. Las aeronaves que están movilizando son tres aeronaves y se han dispuesto más de 45 vehículos para este proceso. Ya hay trabajo de evaluación el tema de escenarios como en Cajamarca que se está haciendo un trabajo de rescate vertical en el puente que tiene más de una altura, un vacío de más de 100 metros. Allá hay dos grupos trabajando. ¿Qué situación en la que se presentó? Es un rescate de unas personas que se afectaron por un volcamiento de vehículos. Y acá en el Carmen se están elevando cuatro escenarios de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Es un trabajo dispendioso de los que más pueden demorar una operación ya que el arrastre de materiales y ha hecho que colapsen algunas viviendas y eso hace que ya se activen los protocolos de intervención como grupo de tarea. Y hay otro escenario que es el búsqueda y rescate en lodo. Entonces estamos haciendo todo un análisis de las capacidades que tiene cada institución también para hacer el diagnóstico y buscar el punto de fortalecimiento. De igual manera pues este es un simulacro que dura unas 24 horas continuas para tener digamos la capacidad de calificarnos. Pero para esa calificación también tenemos el acompañamiento de unos observadores internacionales. Ellos desde las embajadas, tanto en Estados Unidos como la embajada de México y otras organizaciones como Oxfam y por supuesto evaluadores propios internos nos van a decir es yo recomiendo que hagan tal procedimiento, que nos realicen esto. Eso es lo que estamos buscando para que haya un mejoramiento continuo. Es la primera vez que se hace un simulacro ante la amenaza de este volcán de Machín, un volcán que hizo erupción hace 800 años y que ha tenido comportamientos, no está en un nivel de alerta de evacuación pero sí una alerta de seguimiento. Pero es el volcán que por ser tan peligroso cuenta con los mejores equipos de monitoreo que tiene el Servicio Geológico. Más que cualquier otro volcán de acá de Colombia es el más monitoreado. Entonces lo que el Servicio Geológico nos diga a nosotros es la palabra de mando para actuar. Y cuando haya la orden de hacer evacuación pues estaremos dando el caso inicial de hoy. Se empezó a hacer evacuación cuando llegamos una alerta naranja y sobre esa base se ha hecho todo el proceso de revisión. Nos acompañan en este trabajo en campo el Comité Nacional de Manejo de Desastres que siempre se activa. para casos de estas desimulaciones que en el tiempo real. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo en ese sentido donde los tomadores de decisiones de cada uno de los organismos estamos juntos y de esa manera reaccionamos de manera más rápida y de acuerdo a la necesidad que tiene cada caso. Y en este momento pues contar con ellos acá en esta evaluación no sirve porque nos va a dar también la posibilidad de mejorar de manera integral, no individual. En Cajamarca y en algunas zonas rurales se vio, digámoslo así, poca participación, motivación incluso desconocimiento de la comunidad frente a que existía hoy un simulacro. Quizás algunos de los aspectos a mejorar. ¿Por qué creen ustedes que se da, digámoslo así, este desinterés por buena parte de la comunidad? Lo que ocurre es que son parte del proceso y esto hay que juntarlo con la concientización, el conocimiento del riesgo, el trabajo comunitario y por supuesto el interés de las comunidades. Lo estamos haciendo para que también desperte ese interés y atraer a los que no están participando. Y es un simulacro que también se está haciendo desde el punto de vista para ir creciendo en la medida que se van dando las actividades. De hecho nosotros como comunidad nacional tenemos acá para Alto Lima técnicos que se enfocan en la línea de la parte de la amenaza volcánica, que están recorriendo cada municipio, que están hablando con el alcalde para que active su plan de contingencia, que esté acorde a la ley. Por ejemplo hoy para mí fue grato en Cajamarca ver que el alcalde estaba coordinando la operación, que tenía todas las entidades del sistema, que había una coordinación. Eso no se veía antes.